¿Qué tal vuela? Estamos sosteniendo el chiche nuevo, juguete nuevo, así que vamos a ver qué tal vuela. Tenemos un Mike Pro, vamos a ver qué tal vuela. Y lo vamos a mandar allá adentro, así que vamos a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A esa casona, a ese casco histórico que está ahí. Vamos con cuidado porque no nos tienen que ver, así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos. Bien, estamos llegando. Ahí está ese famoso casco que venimos a ver. Estamos yendo con cuidado porque no podemos ser vistos. Así que nada, vamos adentro. Bienvenidos a La Mariana. Hay mucho, 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 mucho. Gracias. Y peseta acá. Miren lo que es esto. Terrible. Gracias. 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 Miren, son las columnas, son gigantes. No sé cómo sube. Tiene más de 100 años. No, 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 no. Esta es la pasadera donde la gente venía, en este lugar se exponían los ganados, se traían los animales y se exponían acá, y la gente venía a comprar el ganado, hay que tener mucho cuidado porque si nos ven de acá nos rajan, la verdad que es un hermoso lugar, es un patrimonio histórico este, me pinché, no se con que me revuelve, dice, cabaña marión, que dice, esta piedra fundamental, ay no veo que es acá, live, sigue colocada Don Carlos de Brown, en mayo de 1921, se fundó en el año 1921, y dejó de funcionar en el año 1940, luego de la calle del 30, este lugar se cerró, y caducó, creció un árbol, todo esto era de cristales, todo tenía cristales, era de vidrio, como se vino abajo. el techo es de mármol, el piso también, era todo de mármol, pero bueno. la gente lo fue saqueando, imagino todo lleno de gente en las gradas mirando la subasta de animales. este campo, este campo, estos campos, y este lugar también fue adquirido por Fir, por un boxeador argentino, quien trabajó las tierras y se dedicó también a la ganadería. después fue vendido nuevamente, cuesta mucho dinero mantener en pie todo este monstruo. aquí hay balcones, pero no podemos salir al balcón, porque es la puerta, no quiero hacer tampoco mucho ruido, para que no me vean, acá Juancito, aquí tenemos acá un confesionario, ¿qué es esto? la verdad que es una locura este lugar. 30 por tu perro, 30 por la vaca, la verdad que es una locura. y el campanario, todo el campanario, todo esto era de cristales. sí, pero bueno. el problema es que dejaron crecer este árbol acá, y esto habrá destruido todo el campanario. por lo que las ramas, las ramas llegan al campanario y no cae. pienso que destruyó todos los cristales. y con el paso del tiempo también, los cristales se han caído. esto es una locura este lugar. al día de hoy es patrimonio histórico, pero nadie lo viene a rescatar. es una lástima. es un lugar que tenía muchas ganas de venir. es un lugar muy esperado por el canal. estos son como un cuartito, no sé que hay acá no hay nada. no hay nada. no hay nada, no hay nada. la puerta, no hay nada. una locura la puerta. Una locura La verdad que estoy Muy contento de poder estar acá Ya que tenía muchas ganas de venir Es un lugar que siempre tuve ganas Pero bueno Nos queda muy lejos de casa Gracias a Dios pudimos venir Y lo estamos disfrutando de días La verdad que es una locura este lugar Es una locura Afuera puedo ver que hay vacas Que juegan a ese ruido Juancito está contento Juancito Bueno, vamos a seguir bajando de acá No quiero que nos vean Nos vamos en silencio Una locura este lugar Uh, es fácil con la ventana Justo no me di cuenta Se sube todo por esta escalera de acá Y se va a dar toda la vuelta Toda la vuelta Por arriba, ¿no? No hay mucho Que se puede explorar acá Pero el lugar es hermoso Y ahora estoy muy contento de poder venir Mira, mira ese campanero Es terrible Todo esto de vidrio Todo esto de vidrio Todo esto de vidrio Está horrible Y ese árbol fue Que decía acá una locura De hecho, ya no hay no hay nada Tiene la vuelta Y esa es la vuelta Y esa es la vuelta Y esa es la vuelta Vamos a tener mucho cuidado que no nos vean acá, ya que está prohibido el acceso. Bueno, puedo estar en el centro del campanario, una vez que es gigante este va. Una locura. Bueno, ahora estoy muy contento de estar acá. Este igual es una locura, lo esperé mucho tiempo para estar acá. Nos vamos ahí yendo. Ahí está Juancito, un amigo. Estamos full. Para todos los caminantes. Vamos, 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 vamos. Bueno, nos estamos yendo porque la verdad no se puede estar acá. Corriendo. Lo pincho todo. Pero vamos como venía. En silencio. Tiene torres, ventanas tapeadas. Hermoso. 1921. Y cerró en 1940 luego de la crisis del 30. Sigue teniendo torres todavía. Bueno, me voy a ir fuera, si no... No va a parar, no va a parar. Estoy perrío. No va a parar, no va a parar. Está bien, no va a parar, no va a parar. No va a parar. Bueno, gente. Aquí no estoy con el agua. Esto fue la estancia de la Marión La recorrieta Es hermosa Hoy en día están en ruinas Y bueno Después de que les haya gustado Por favor Por favor denle like a este video Que me costó un montón poder hacerlo Recorrí muchos kilómetros Para poder ir a este lugar Así que nada, espero que Venemos arriba Y que les agrade mucho Ahora sí Nos estamos viendo Chau chau